Pues la presión es que en un open mic realmente la única presión que yo considero que debe haber es la propia, es la que tú te pones, porque tú a un open mic con micrófono abierto tú vas a probar tu material y lo único que está como que en tu cabeza o debe estar en tu cabeza, por lo menos para mí, es con qué es lo que voy a hacer con este material. Y si se ríe la gente que bueno, si no se ríe pues tengo que seguir trabajando más y hay gente que luego se estresa, dice es que no hay gente o hay mucha gente y cuando hay mucha gente lo ven como si fuera un show y dicen a lo mejor uso mi material que ya funciona porque vino gente y dicen no, pues es para que tú hagas lo que tú quieras. Entonces el nada más subirte constantemente en los open mics te va a dar tablas y experiencia, eso es ayuda. Hay veces que hay unos que se suben un año con los mismos cinco minutos y pues igual terminan bien chingones esos cinco minutos, pero pues es su proceso, ¿no? Cada quien tiene lo suyo. Hay güeyes que se suben cada semana con material diferente, también eso hace su proceso a cada quien, pero pues mi proceso es yo voy, pruebo material, lo afino, lo pruebo otra vez y luego agarro otro pedazo de material, lo pruebo, lo afino y así me lo voy como que armando y luego ya después armo un showcito como más pequeño donde ya puedo como que empezar a darle forma. Ok, como juntar tres comediantes y hacer media hora cada quien. Sí, hacer como un tipo show que es algo así, que hace poco hubiese uno ya en Juárez en el pata de perro con la productora de esta Frida Araujo, público difícil. Bueno, Frida, Jera, Ángel, Mariano, pero que aquí me nos falta Diana, Fabi, Omar, creo que son todos, Kevin, son un chingo. Sí, ya son demasiados. Esa productora es como la mitad de la escena. ¿La mitad de la escena de Juárez? Sí, como que ya hay varias productoras en Juárez y como que todos son cuatro o cinco mínimo ahí trabajando. Y ya van agarrando demasiado recorrido, ¿no? Pero antes de eso, o sea, me hace sentido lo que dices acerca de los open mics, pero ¿estás de acuerdo que al menos la gente que no tiene tanto el foco dentro de sí tiende a sentirse un poco más cómoda? O no sé si tú dentro del gremio de la comedia tengas como que un recuerdo de que alguien te ha dicho que prueba los opens de otra manera o que hace opens independientes para poner su material, porque tampoco es como que Franco Escamilla puede ir. O sea, sí puede, pero no sé qué tan probable es que él pruebe su rutina en un open mic así arbitrariamente. No sé. Muchas veces también lo que hacen otros comediantes es de que a lo mejor en su rutina, o sea, ya cuando están haciendo giras, que ya saben cuál es su rutina. Por ejemplo, yo sé cuál es el set list de Cruel. Yo ya sé cuál es. Siempre lo tengo ahí anotado y ya sé que no va a cambiar. O sea, ahí está. Y, por ejemplo, ayer que tuve el show en Juárez, metí un chiste nuevo de unos tres, cuatro minutos, que sé que no va a ser parte del show cuando lo grabe. Ok. Pero también es como que, ah, o sea, puedo usar aquí, o sea, ya abrí el show, todo bien, voy avanzando, digo, vamos a meter esto aquí a ver cómo funciona. Y luego ya como que también de repente lo usas. Porque también luego en los open mics tienes cinco, siete minutos y te va bien. Tres, si eres nuevo. Y a veces que quieres probar cosas que son un poco más extensas está complicado porque no hay tiempo. Sí, tienes que contextualizar un poco más para poderle agregar la esencia, ¿no? Sí, entonces, este, pues, cada quien va encontrando la manera de ir probando sus chistes. Entonces, yo sí de repente en los shows cuando veo que el público está a gusto y que no hay presión de tiempo porque nos vayan a correr del lugar rápido o algo así, a lo mejor me meto unos diez minutos extras para estar probando cosas, pero no siempre. O sea, depende también del lugar y del momento. ¿Y cómo haces para anclar y desanclar ese chiste que pruebas dentro del especial y luego que funcione como aislado? O sea, ¿sí es complicado encontrar como que ese sweet spot, por así decirlo, para meter y sacar? ¿O cómo funciona en tu cabeza? ¿O qué utilizas para anclar eso? Pues realmente, o sea, digo, mi regla cuando voy a usar material que estoy probando en un show en el que la gente pagó un cover es, este, ni abrir ni cerrar con ese material. Ok. Porque, pues, o sea, vas a abrir con algo que sabes que va a, como que a meter a la gente en el mood y vas a cerrar con algo que sabes que los va a dejar satisfechos. Entonces, no abres ni cierras con un chiste nuevo que no esté probado. Pues porque, no, o sea, no pagaron para verte probar material. Se supone que ya llevas lo mejor. Entonces, por ahí en medio dices, ah, mira, la gente anda a modo, vamos a ver cómo reaccionan. Metes algo si funciona chido, si no, pues dices, me regreso a la rutina como estaba planeado. O sea, lo metes sin contexto. O sea, dices, ah, pues, o sea, interactúas con el público o algo así y ya lo metes y luego regresas. O también ha habido ocasiones en las que tiene sentido con la relación que llevas. Sí, a veces tiene sentido, pero luego también tengo que estar consciente que cuando lo cuente fuera del contexto de un show que ya está armado, pues no va a estar ese contexto ahí. Entonces, lo va a tener que dar otro contexto, lo va a tener que como que arropar de otra forma. ¿Y no te ha pasado que se te va la onda cuando empiezas a tratar de hacer eso? ¿O te pasaba algo así al principio que no sabías cómo regresar a las bases del show case? Del set list, perdón. A veces, pero ya tiene rato que no me pasa. Pero tal vez puede pasar. O sea, uno de repente se le va el pedo ahí arriba. ¿Y qué haces en esos casos? Nomás dices, se me fue el pedo y tratas de acordarte. Depende, o sea, por lo regular intento ser honesto. O sea, si estoy con la gente digo, ah, perdón, ¿saben qué? Ese no funcionó ni pedo, la cagué en esto o lo que sea. Y ya como que la misma gente dice, ok, va, no hay pedo y sigues. Pero, o sea, perderle también el miedo a... Al miedo. Ajá, está cabrón. Está cabrón. Sí, claro. Machando.